Bienvenidos a Tutocar, en este vídeo aprenderemos a hacer el Renault Twingo. Comenzaremos dibujando una línea horizontal paralela a la hoja sobre la cual luego dibujaremos cinco circunferencias consecutivas con el compás o con alguna tapa de algún producto hogareño que encuentres en tu casa como por ejemplo la tapa de un desodorante. También agregaremos una semicircunferencia por delante de la primera rueda para tener la dimensión del paragolpe delantero, marcamos los centros de la primera y quinta rueda y trazamos otra línea horizontal a la base que será la base del auto propiamente dicho, luego con la escuadra a 90 grados apoyando sobre la base elevaremos líneas verticales separando las circunferencias, todo esto nos servirá luego para poder guiarnos y ubicarnos en el espacio, trazaremos también una circunferencia y media de altura arriba de la quinta y tercera rueda, lo que nos dará la altura del auto. A continuación teniendo como referencia las ruedas ya dibujadas realizaremos un rectángulo que nos dará la zona del habitáculo del auto y desde la semicircunferencia hasta la esquina de el rectángulo trazaremos una diagonal que será el paragrisas y parte del capot. Dibujamos los guardabarros por encima de las ruedas, a la altura de la rueda estará también la altura del paragolpes delantero sobre el cual dibujaremos el faro o la óptica delantera y parte del guardabarro de la carrocería. Ahí pueden ver como va tomando forma nuestro proyecto, luego lógicamente las dimensiones serán corregidas. Quitamos con la goma aquellas líneas que nos puedan estorbar para poder tener un trabajo más limpio. Como pueden ver ya tenemos el contorno de nuestro Renault Twingo y a continuación marcaremos los centros de la segunda circunferencia de altura y de óptica a óptica, de óptica trasera delantera trazaremos una línea que será la cintura de nuestro auto. Dibujamos la línea del capot que es paralelo al parabrisas y marcamos la base de donde luego irá también la base de las ventanas que serán un poquito más arriba del centro de la circunferencia de altura. La puerta se ubicará dentro de la zona de la segunda, tercera y parte de la cuarta rueda. Dibujamos el portón trasero y remarcamos la base de la ventana de la puerta y detalles. Siempre podremos ayudarnos con la escuadra. Acuérdate que puedes pausar el video para ir más despacio y si alguna línea no te sale no te desanimes, usa la goma e inténtalo de nuevo hasta que te salga bien. Dibujamos el parabrisas que es apenas una línea por encima de la ventana y a continuación dibujamos la ventana trasera que en su parte posterior se elevará levemente hacia arriba dándole una forma combada. Recomiendo también usar gomas blandas para no romper la hoja. La manija de la puerta estará justo a la mitad de la línea de cintura y es una esfera. La rueda será dividida en ocho porciones como si fuera una pizza. A continuación remarcamos con fibrón. Repetimos el paso de la rueda grande en las ruedas chicas y rellenamos los fondos con fibra negra o la fibra del color que a vos te guste. Rellenamos el espacio entre el guardabarro y la rueda, pintamos los paragolpes, el plástico de los retrovisores, las gomas de las ventanas, los asientos y para darle un toque más artístico rellenamos un poco el fondo del dibujo para que resalten las figuras o las líneas del auto. Para esta tarea les recomiendo el fibrón de trazo grueso de punta cuadrada. Esto fue tu tocar y si te sirvió dale like y suscríbete para más videos. Adiós. 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 Adiós.